¡Para! 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 ¡Es el yunque! Amigos, amigos, bienvenidos porque empezamos con una emisión más de El Yunque y voy a presentar aquí a mis amigas que me acompañan de mi lado izquierdo, tengo a... ¡Yunque! ¡Mona la mona! Hola, ¿qué tal, amigas? ¡Feliz año! En febrero, ¿no? ¡Pero feliz año, eh! Todavía se puede. El regreso del yunque. También tengo aquí a la Yoli de Limón. ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Es un placer para mí podernos saludar en este nuevo inicio de año. ¡Huevos! Así sonaban los huevos en las mangas hasta en la gafa del yunque. ¡Huevos! Oigan, tenemos mucho chisme porque ha pasado... Porque ahora regresa el yunque. ¿Cómo estás, yunque? Nunca los saludamos. Muy bien. No, no, yunque, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento del regreso del yunque. ¡Ah! Claro que sí. Oigan, y tenemos muchos chismes porque el año empezó con todo. Empezó con todo. Fíjense... ¡Pero! ¡Pero! Sí, me saqué un mojito. Ok. Fíjense que me enteré... ¿Se acuerdan ustedes del World of Tomorrow? Que había un chavito que era como... Sí. ...como uno todo raro, ¿sabes? Sí, ya sé cuál. ¡Ey! ¡Pero chiquito! O sea... Este sí me acuerdo el nombre. Se llama Félix. Félix. Félix Villagrán. ¡Félix! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Salí un chavo del ocho, sí! ¡No, no, no! Félix Villagrán saliendo un chavo del ocho. Bueno, él, él... Pero ya lo habían dado por muerto, ¿no? Huevos, huevos. Yo no sé qué se inventaron, pero hubo problemas con mujeres. Algo así se supo. Sí, sí, sí. Y el chiste es que regresó. ¡Ay! ¿Cómo ves? Volvió. Volvió. Como el hijo pródigo. Volvió así el estómago. Yo me enteré de pasillo de muy buena fuente que llegó hincado a pedir perdón. ¿De qué fuente? ¿De qué fuente? Fue esa vez que se hizo popó, ¿no? Que tosió y... ¡Ay! Sí, sí. ¡Ay, bueno! ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que nos dijo? Porque nos trató muy mal. ¡A ver, vamos! ¡Ya que lo vamos a ver! Información mierda. ¡Mierda! Como lo que le sabe de la fu... Mira. Ahí está. Si, ¿no? Es el que corría, güey. Sí, es el pinche ya del Ramones. ¿No? ¿O no? Pues métale una patada, güey. ¡Félix! 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 ¡Ah, huevos! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Unas palabras del yunque! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Eh? ¿Eres Félix, no? ¿Qué te escondes de la ley, no? A ver, nada más rápido, nada más rápido. Acá, este... Unas preguntitas. Somos del yunque. Oye, nada más, pues, para preguntar, ¿no? Con esta onda de que... Pues ya, pues, como que... Pues está regresando con el crew, ¿no? ¿Cómo está esa onda? A ver, cuéntanos. Porque eras perro, ¿no? Eras perro, ¿y luego qué? Luego te hiciste gato. Ahora te hiciste perra y... Sí, nos saliós. Ajá, y luego... No, pues, ya, ya... ¿Qué está, güey? A lo mejor regreso, a lo mejor regreso, sí, a lo mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué regresaste o qué? O sea, ¿cómo estuvo la onda ya? Este... Ustedes conocen lo de lo legal, ¿no? ¿También? ¿Lo de lo legal? Sí, lo de la bronca esa. Ayúdale a refrescarle, porque está por la verga este güey. Sí, no, no, espérate, espérate. Ahorita, a lo mejor ya no te acuerdas de cómo es esa onda, pero debes de ver a la cámara, ¿sale? No irte caminando cuando te están entrevistando. O sea, ¿qué? ¿Cómo estuvo? No, pues, nos acercamos a platicar, Gabo y yo, y, pues, ya, este... pudimos ver qué onda, ¿no? Ah, ya, ya. Pus, dice el güey este. Pus es pues, ¿eh? Órale. Estoy ahí en varios proyectillos, ahí en Cruz Azul, estoy haciendo... Ay, como el güereber, ¿no? ¿Ya también juegas fútbol, tú? No, no, no. ¿Qué estabas haciendo? ¿Barrías, no? Algo así. No, hacíamos videos para Cruz Azul. No, mames este, güey. Sí, sí, déjalo. ¿De qué hacían? ¿De qué? Del campeonato, ¿no? Preparando las playeras del campeonato. ¿De qué hacías? ¿Cuántos años lleva Cruz Azul sin campeonato? Ya estás en el peli. Cubríamos partidos y todo, hacíamos entrevistas con... Ya estuvo, tranquilo, tranquilo. Es que... Yo prisa, yo prisa. Tranquilo con las manitas, eh, que aquí... Ay, calma, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Lo tengo grabado. Es que veo, o sea, como ni se conocen y ya se juntan y otra vez vuelven acá con la de eso, ¿no? Lo tengo grabado. Oye, pero a ver, este, ¿cómo estuvo la onda? Porque ya ahorita ya te llevas muy bien y todo el pedo. Pero, pues, también les tirabas caca ahí en Twitter, ¿eh? Sí, pues, éramos... ¿Qué pasó de eso? Somos brothers. Somos brothers de toda la vida. Somos brothers, ¿eh? Sí, del cocobongo, ¿no? Habían unos tweets ahí. Sí, del cocobongo. De tus amigos, los famosos. ¿Qué pasó? Ay, no, sí, mis brothers, ¿no? Ya hago videos que... A ver, cuéntale. ¿Cómo estuvo? ¿Pero tú por qué te enojas? No, pues, es que la verdad... Mira, lo que él siente es su pedo, ¿eh? Mira, es que te voy a explicar, te voy a explicar. Nada más no me empujes la mano. Te voy a explicar. Te estoy empujando. De hecho, tengo las manos aquí, aquí, mira. Visita, suerte te las damos, ¿sí? Familiar. ¿Cómo la onda de la separación o qué? El pleito, pues, todo cabrón. Aquí, no me quieras dar un bebé. Oye, pinche pendejo, maricón. Mira, están tus carnales, pendejo, ¿sí? Ajá, ¿y luego qué? Es un programa familiar, hijo de toda tu puta madre, ¿sí? Es un pinche programa familiar, hijo de toda tu puta madre. Oye, ¿qué onda con tu puta madre? ¿Por qué calmate? No estés golpeada, hijo. ¿Qué pasa, cabrón, eh? No sé dónde vivas, si vivas por dónde, pero acá... Así no se trata la gente. ¿Y luego qué? Y luego qué, cabrón. Pues, ya me aleje por culpa de ese güey, y ya. Ajá. Del... del manager. Ajá. Ah, no, pero te hiciste una rodilla, ¿eh? Sí, no, fue un bergazo, fue un bergazo, se lo sacó. Si me delgó, si me delgó, si me delgó. Si me delgó, si me delgó. Si te pegué, si te pegué, si te pegué. Si te quiero pegar, te pego. ¡Ah! Ya han besado las amenazas, choncho. ¡Oh! Hey, tranquilo. Me voy, ya me voy. ¿Para dónde ibas ahorita? Llevo prisa, voy para mi casa. Acá van a tener estos 100 del brazo Suéltame, suéltame chingada Suéltame cabrón Suéltame Es como me la voy a robar, ya me voy wey Ya déjalo, ya déjalo Si, de los yankees no Seguramente fuiste ya de mojado Nos aventó el carro, grábalo Que te pasa wey, porque nos amientas tu pinche carro de control eh Che madre A ver tus tenis ya no te patrocina ma Ya, ya se embargó ¿Por qué nos avientas eso? Ay No puede ser Cogidas, cogidas Es que fíjense que yo creo que él Andaba como en problemas legales o algo así Por eso regresó a ayudarles con su casa Félix, acuérdate Acuérdate quien te hizo Conexión Azul Conexión Azul Puchas Y Proyección Eleven Proyección Eleven Proyecto Pendejo Oigan Que otro chisme Que otro chisme nos tienen A ver cuéntame Yoli Pues fíjense, no se si ubican a este octeto de pendejos De los que No se como le llaman ahí en los barrios culeros Porque no sabes pendeja Algo de los werevers Ah si claro Bueno, pues resulta que el werever del futuro Que no se como se llama El Romeo Santos El Romeo Santos Montiel Ajá El Luisito Rey El Escorpión Doremon Que es este, como un Elmer más o menos Luisito el que perdió y lloró El Pelón Ajá, el Elmer, el de la isla Este, el wey más guapo del crew Luisito el Rey ¡No! ¡No! ¡Chimuelo! 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 El que ama a sus fans y puta les contesta ¡Mierda y media! ¡Ay si es cierto! ¡Si es cierto! El mierda y media El que le debe como millones a Can Sam, el wey Y el Germán pero de Facebook El que compra, ¿cómo se llama? El que compra ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Cabra! ¡Ah si! Estuvo al Lidl Pues resulta Que mágicamente Sin estudiar Ni su puta madre Con todas las palabras así ¡Léanlas! ¡Su puta madre! De experiencia ¡Huevos, huevos! Los invitan a doblar una película ¡Nalgas! De Bob Esponja ¡Ah! ¡Ya resulta! ¡Mira! Pero por supuesto que estudiaron el doblaje, ¿no? O sea, a mí me da mucho miedo lo que está pasando con estos cabrones Porque, o sea, yo no sé si el día de mañana voy a ir a comprarme una hamburguesa Y me la está preparando un cabrón Y luego voy al ginecólogo Y la pincha mano del que me atienda sea el whatever ¡Ay no! Sí, porque estos quieren abarcar todo Ya ves el whatever con el fútbol Sí Luego estos doblajes El tiburón, también El bebechito mochito Sí, también El fútbol El fútbol El Federico ese haciendo su rap del dinero ¿Es él, no? ¡Sí! ¡Ah, no, no! ¡Se parece, creo! ¡Es cierto! Oigan, pero no me jodan, no más es una participación, ni siquiera son los personajes principales ¡Ay no importa! ¡Vamos a ver lo que nos dijeron! ¡Chácalo! ¿Qué nos dijeron? Pues huevos, huevos y cogidas ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Ocasionales 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 Pero pues les pagaron, ¿no? ¿Les pagaron? ¿Cuánto les pagaron? Lo que les hayan pagado se lo quitaron a otra persona, ¿no? Te vi en la entrevista desde noche y ya llegué Hablaste un chingo, ¿ah? Pues sí Es que estaba ahí el whatever ¡No te ardas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡Tranquilo! ¡Oye! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, güey! ¡Ve! ¡Ve! ¡Yo no tenía entradas, güey! ¡Ya ve cómo me dejaste! ¡Ay, yo no les dije! ¡Todo está grabado! ¡Está grabado! ¿Qué onda? ¡Un saludo! ¡Ustedes y ya! ¡Te pegó! Te mandemos un saludo y ya, ¿va? ¡Va, órale! ¡Manda un saludo! A ver, ¿un saludo? Vale ¡Tres! ¡Dos! Estamos aquí con el que lloro en la isla Y bueno, el otro ¿Cómo te fue en la isla? ¿Lloraste, no? Sí, sí, sí. ¡Bastante bien! ¡Saludos a todos! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Oye, oye, oye! ¡Tranquilo, qué! ¡Tranquilo, qué! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Defiéndete! ¡Tranquilo! ¡Defiéndete! ¡Cámara, hijo de tu puta madre! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Cámara, hijo de tu puta madre! ¡Órale, los dos! ¡Ya es uno! ¡Vamos! ¡Alcánzalos! 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 ¡Atácalos! ¡Atácalos! ¡Haz, chán, chán! ¡No, más! ¡Chán, chán! ¡Chán, chán! O sea, yo les voy a decir algo con todo respeto ¡Primero, acaba la primaria, querido! ¡Si, oye! ¡Pero, dile, dile cuál doblaje te encanta al... ¡al de hombre! ¡Sí, el doblaje de espalda! ¡Chán, chán, chán! El doblaje de espalda ¡chán, chán, chán, chán! ¡Chán, chán! ¡Chán, chán, chán! ¡Ese doblaje sí que me encanta, bebé! ¡Qué rico mueves tu culo animal! ¡Sí! ¿por qué no mojas estas bragas mierda? ¿Bragas mierda? Ah no es cierto, no. Oigan, no, pero ya, tú tenías otro chisme Simona, cuéntanos. Oigan, este, ay pues sí, pues qué creen, que bebesito el mojito se cuesta cara de viejo. El de los chistes de la banca. Anda, la piraña, Irran no soy banca, pues qué creen. ¿Isragram? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¡CAN! Ese es el que quería ir, ya se extrañaba, ese quería oír, ese me... Pues hizo una reta, dijo, lleven su balón, lleven su... Ya se lo leo, ¿no? Porque ya se está arrugado la verga. Arrugaba la verga. Arrugaba la verga. Pinches retas culeras, nadie jugó, jugaron sus amigos y como otros 20 más. Y los niños, 600 niños, pues sí, chiquitos, querían jugar con él. Y hasta uno dijo, me voy a suscribir a su canal. Y él contestó, no me importa. ¡Ándale! Hijo de su puta madre, ¿no? Sí, 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 le vale. O sea, este personaje que le llamamos, ¿cómo se dice? Instagram. Bebesito Moxito. Bebesito Banquita. Y yo no soy Chema, y Chema es todo lo que tenga que ver con mierda. Prácticamente, reúne a un clan de sumo futbolistas fanáticos. De vaguitos, de vaguitos. Claro, pero no les quería decir así. Entonces, reúne a sumo jugadores a la cuadra, pensando el pendejo este que iban a llegar 5 personas. ¡Huevos! Sí, no, pues es que se cuelga de todos sus amigos. Y ya ves que se dan retuits entre ellos, pobres pendejos de la chingada. Pero bueno, llegaron y vean lo que nos dijo. ¡Checao! Pinche abuelo. Ah, sí está, ahí está, pinche botarga de pescado. ¿De una vez? Sí, sí. ¿Qué pasó, Isabel? ¿Cómo estás? En la banca, ¿no? Como siempre. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Oye, este, somos del yunque, ya nos ubican, ¿no? Sí. Oye, unas preguntitas rápido. No te guardes tus cositas, Isabel, no te vamos a saltar. Sí, sí, sí. No venimos de tu colonia. Como que te sientas en tu ámbito, ¿no? Aquí en la banca. No, te falta acá unas hieleras, ¿no? Para que estés a gusto. Oye, este, ¿qué onda con el evento este que hiciste de fútbol ahí? Pues que estuvo todo desorganizado, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Que hubo muertos y hasta niños llorando. ¿Cómo estuvo? No, 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 pues yo organicé unas retas. No, no, no. ¿Quisiste organizar, maestro? Ajá. ¿Quisiste organizar? Déjalo, déjalo. Es otra cosa, ¿no? Sí, déjalo. Bueno, yo convoqué a gente para jugar unas retas. Uy, hasta administrador salió el señor. ¿Por qué? Sí, por eso, como te decía, pero a ver, o sea, los chavitos estos, pues porque te aprovechas, ¿no? De los chavitos estos que fueron a jugar, pues supuestamente iban a jugar, ¿no? Y al final, ¿qué? Se quedaron ahí viéndote. Ah, ¿te sientes bien o...? No, 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 digo, les ofrezco una disculpa a todos los que se quedaron sin jugar. Yo, la verdad, no pensaba que le iba a caer, eh, espérame. Ajá. Sí, sí, sí. Qué emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pero no me estás apretando, no me estás apretando, ajá. ¿Qué te pasa ahí, Ray? No, es que me estaba apretando, me estaba apretando. A ver. Yo creo que lo hice sin querer, ajá. Sí, sin querer. Sí, y luego, ¿qué? O sea, tú quisiste como enseñarle un poco a los chavitos que se siente estar en la banca, ¿no? De que no jugaban igual como tú. No, 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 ¿por qué? Sí, porque se entiende, ¿no? Sí, sí. Cálmate, cálmate, no me estás empujando. Oye, ¿qué te pasa, eh? No me estás empujando. La otra vez me lo descalabró el whatever, ve. Sí, ve, ve. No, pues, a ver. Sí, o sea, te digo, nada más fue un evento, convoqué a retas, voy a hacer retas cada dos meses. ¡Ey! ¡Suéltalo! No te estoy haciendo nada. Cálmate, síltalo, por favor. Sí, yo no hice nada. ¿Qué te está loco? Ajá. ¿Y luego? Pues nada, voy a hacer retas cada dos meses, entonces ahí lo voy a... ¡Ay, tranquilo! Ahí está el codo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Qué, qué, qué? No pasa nada. Cálmate. Otra vez pongo mis brazos así. O sea, no porque tengas tus problemas en la vida deportiva se quieras desquitar con nosotros. Le estamos haciendo promoción. Aquí lo tengo. O sea, me estás explicando algo. Guarda con posturas, ¿sí? Ya me voy, me guarda con posturas, carnal. No, 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 quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. A vigoriar, ya van a empezar a decirme cosas. ¡Eh! Lo aventaste al carro, carnal. ¿Qué te pasa, eh? Te tenemos grabado. ¿Sí? Nuestra tecnología nos da para esto. Un saludo a toda la bata que le cayó. Ah, le está haciendo. Y le hizo dedo así con su... Ese en vivo le acaba de reventar el dedo. Oye, ya, tranquilo, canijo. Cálmate, cálmate. Ah, me pegó los huevos, güey. ¿Qué te está haciendo? Me vendó una patarota, güey. Ya, ya, cálmese, ya. Me descalabró, me descalabró, güey. Ya, ya, lárgate de aquí. Ah, es que trae una venda, ya. Dios, sale, ya. Te descalabró muy cabrón ese pobre p... Bueno, que traiga venda, güey. Sí, no, tiene que acercarnos con esa chusma, güey. Sí, ya, déjalo, en paz. Mira, 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 mira. ¿Qué quieres, güey? ¿Eh? Pinche madre. Si hayas nacido humano. Sí, quedó chido. Ya quedó bien, güey. ¿Qué pedo? ¿Unas paletas? Solale, güey. Mira, vamos a matar a esos pinches perros con balines, güey. No, no, no. Aprovechándose de eso. Y no se vale que juegue con los niños, porque desafortunadamente para los que nos laven, abusan del tweet deck. Es lo que yo quiero decir aquí también en público, pero bueno. Oye, cuéntanos, que entonces no tenía... No, fíjate. Ay, güey. Cállense, pendejos. Pero cerca estuvo, no sé. Y voy a dar un mensaje, porque fíjense que me he enterado que varios youtubers, me he puesto a investigar, están usando bots, los cabrones. Ay, no, eso no es cierto, no es por su talento. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Quién es? Mexicanos. No. Conocidos. ¿Quién? Hazme el favor, pinches youtubers de 200 mil visitas y suben 50 mil subs. ¡Vete a la verga, pinche! ¡Sí, dilo! ¡Sí, dilo! ¡Pinches! Vamos a hacer, adivinen al youtuber. A ver, vamos a ver. A ver, no se van a imaginar, hace este tipo de videos. El reto es besar a alguien. ¡Ay, no saben quién es! ¡Ay, no mames! ¿Quién? ¿Quién? Ah, no, pero todas son reales, ¿eh? Todas, todas, todas. Yo ni veo al día youtube. Sí, sí. ¿Quién? A ver. Yo digo que de Brian, ¿puede ser? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Fuera al azar que digas! ¡Fuera al azar! Sí, es todo bien. ¡Ahhh! ¡Dame mis huevos! ¡Ahora ahí te va otra! Adivina al youtuber. Se tira el pedo a todas. No se le hizo con ninguna. Ajá. Ya tengo ya. Ajá. Y... Se le hizo hasta que se hizo famoso. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, soy youtuber. Y me fue de la verga en televisión. ¡Déjame! ¡NOO! ¡Aaah! ¡Claro! Que también ha usado voz, ¿eh? Perdóneme, también está... Ah, ¿cómo crees que lo usa? Neta, neta Pues fíjate que yo no quiero compartir a la gente Que se ve de la verga Ay si es que es un pinche vieja culero Es que parece Pastel ¿no? Como si de rara ¿no? Eso si se entendió pendejo Pero es que estaban hablando de dos ¿no? Estamos hablando de dos Oigan a ver, adivina a ver Ya no entendí que no Pues yo por ejemplo Tu no digas Pinche pendejazo Adivinó, adivinó Se va a llegar bien ver Eh pues ocho Ves al menos sea puto Mucho muñecote a la calle Agárrenme la verga, órale Agárrenme chaval Afortunadamente ahorita aquí Enfrente de todos ustedes acaba de llegar Félix, pásale Félix Aplausos Aplausos El famoso twittero Ferfen Siéntate pendejo A ver primero contesta tu Yo la tengo en mi facebook personal Ya dije todo con eso Oye Oye, si pasó algo, si o no ¿Con quién? Pues con esa perro No, pendejo Con la otra Con la pinche jet Con la pinche cabeza y la evolución Con la otra Con la otra Con la otra Si o no Si o no Si o no cabrón Si o no Si o no Si o no Gracias, gracias mi querido Félix Villagran Y bueno, nos vemos Bye Ya se cuenta como Pues no sé, ya después pagas impuestos 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 Que sería Que sería, pues impuestos No wey, pues está muy cabrón